¿Y la Navidad qué es? Cuando Dios se coloca en el camino del hombre, es decir, se coloca en el tiempo y el espacio del andar del hombre, se hace hombre, es como uno de nosotros, y nace mortal, etc. Pero no nace de dos metros, ni de cuarenta años, ni sabiéndose la Biblia de memoria, tengamos cuidado con esto, sino que nos enseña una gran verdad, nace niño. ¿Por qué niño? Para que veamos de una vez lo que no queremos entender. Y decimos siempre, pero Jesús, no lo sabía todo. Esta pregunta es, bueno, para no ofender, de suspenso. El alumno que pregunta esto, ya lo echas de la teología, es incapaz, no puede seguir. Tú no tienes cualidades. ¿Cómo lo sabe usted? Por la pregunta que me has hecho. Pero, ¿sabes lo que estás preguntando? Dios nace hombre y este hombre es niño. Para que entendamos siempre, en el niño, lo que no entendemos es ser el hombre. Cristo no lo podía todo, no lo sabía todo, y no podía haber resucitado a todos los muertos, y no podía haber curado a todos los enfermos, y no podía haber evitado a su madre tantos disgustos que le dio cuando le perdió en Jerusalén y todo aquello, y no podría, esto es que ves a Cristo grande, topa con él en la Navidad. Este niño que nace, ahora te pregunto, ¿eh? Tú vas a la Navidad, el 24, la noche buena, vas a adorar al niño. Y le miras y dices, ¿este niño? Este, ¿eh? Sabe griego, hebreo, romano o latín, y además sabe las lenguas que vengan alemán, francés, español, portugués, ¿o no? No, no sabe nada. Y es Dios, sí, sí. Igual que cuando tenga 30 años, bien igual. Ah, ah, sí. Otra cosa, ese niño, si yo lo pusiera de pie, sería el récord de los 200, ¿sí? Ponle de pie. No sabe ni caminar, no se tiene. ¿Lo has pensado? O claro, cuando tiene 30 años, si Cristo se presentara en Melbourne a la... ganaría, sí, ganaría. Nace y le pone de pie, y no se tiene. Y le pone delante el código de Isaías, la Biblia, ¿eh? No sabe leer. No, no. No, no. Y si ustedes me dicen que sí, niegan el misterio. Porque esto entonces nos engaña. Nace niño, pero no es niño, ya sabe todas las lenguas. Es un farsante. Esto es de San Cirilo, ¿eh? Nos está engañando. Y sabe caminar como el primero, ¿verdad? Que se hace el niño y se encoge para que su mamá lo mime, y tú creas que... No, no, no. No sabe caminar. Y le pones un texto hebreo delante, y es tonto perdido, no lee ni una letra, ni la Aleph sabe leer. Y le preguntas algo. Niño, ¿tiene gana? Ni te mira, ni oye. ¿Oye? Y si María lo dejara ahí solo, yo qué sé, su madre se va, lo deja, unas horas, pues el niño puede desaparecer o morirse de frío. Hombre, pero como es Dios, ya descolgará una estrella, se la pondrá de estufa y se calentará, ¿no? ¿Sí? ¿Tú crees que este niño es capaz de descolgar una estrella y pónesela de estufa? No. Se morirá de frío. Bueno, y entonces, ¿qué pasa? Ven como Dios anduvo muy listo. Yo digo, si me presento grande, podría presentarse, las mitologías están llenas de dioses que vienen entre los hombres, y vienen como Goliat, ¿eh? Dando bofetadas y acabando con todas las guerras. Y dijo Dios, no me van a entender. Y así todos no lo hemos entendido, porque, insisto, cuando le vemos grande, decimos, Dios, pero él no podría haber hecho que, lo decían los judíos, bajo la cruz, no es hijo de Dios, no podría haber hecho que se, o lo decían también los judíos con lo de Lázaro, no era amigo de Lázaro, no podía haber hecho que no se muriera Lázaro, ¿lo ves? ¿lo ves? Entonces, como Dios pensó, si entro grande, me van a ver inmenso, dijo, no, no, voy a entrar como niño, es decir, como absolutamente inválido. ¿Qué es un niño? Lo primero es la invalidez total. O sea que Dios, Dios en persona, este niño es Dios, ¿eh? Y hombre verdadero, cuidado, Dios verdadero y hombre verdadero. Dios en persona en Navidad, en Belén, es un niño, Dios en persona, es un niño que no se puede valer, que si su madre lo deja se morirá. Es un niño absolutamente tonto. No lee, no estive, no responde, no reacciona. Es un niño que tiene todas las necesidades humanas, las más bajas, hace pipí ese niño, es de San Cirilo, no me critiquen. San Cirilo, que hablaba, San Cirilo sabía mucho, ¿eh? El de Alejandría. Veo que muchos cristianos se creen que Jesús era un farsante, y hacía ver que sufría, pero como era Dios, no sufría. Y hacía ver que no sabía y titubeaba, pero como era Dios, lo sabía todo. Y hacía ver que era niño, pero, y los hay incluso que dicen, bueno Jesús, cuando estuvo en el desierto, que tuvo hambre cuarenta días, claro aguantó, porque era Dios. Pero no es que sentiera mucha hambre, ¿no? Y sobre todo están diciendo que Jesús no iba al baño nunca. ¿Y los cristianos qué pensamos? Como el Evangelio no lo dice, ¿verdad? Jesús en toda su vida no fue jamás al váter. Y de golpe vas pensando, y dices, y eso es Dios. Digo que la segunda parte es la de las rodillas de Navidad, ¿eh? Ahora estamos poniendo el paisaje y los personajes. Este es Dios. O sea que Jesús, si no comía, se moría. Y pregúntale a su mamá, ¿verdad? O sea que Jesús en la cueva de Belén, a lo mejor se meó en los pañales, bastante seguro, y era Dios. Y cuando Jesús era mayor, en una reunión, tuvo que decir alguna vez, perdonadme, me enseñas el váter. Jesús. Y es Dios. O sea que Dios cuando viene y se nos revela, se nos revela en un niño, es decir, en la pequeñez del hombre. Su madre, que era lista a los quince años, de visita en casa de Isabel, había dicho, a los poderosos los derriba, a los humildes los encumbra, a los pequeños se revela. Eso es fundamental, sobre todo ahora que lo entendamos, queridos amigos. Cuando todas las grandezas de nuestro mundo, después de mil quinientos años de Europa, se derrumban, no queda más que el niño inválido, el niño inválido. Estamos, si no este año, el próximo o el próximo, posiblemente en el punto de celebrar la primera auténtica Navidad de la historia. Porque por primera vez, después del Imperio Romano, estamos absolutamente desvalidos. Fundamental. Hasta ahora, la Navidad del niño, la celebrábamos hombres muy serios, muy puestos y muy vestidos. Y ahora, y al año que viene más, más, y por lo solchaga no ha hecho más que empezar, más cada año, más cada año, los que se irán a encontrar con el niño Jesús en Belén, cada vez serán más desvalidos, más niños, más de la dimensión del hombre. La Navidad es de los niños. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Que hay que dejar? Sí, sí, es de los niños, hay que dejar a los niños. ¿Y nosotros? ¿Nosotros qué? O sea, no eres niño. Los viejos, desde luego, no tienen que ver con la Navidad. Esto está claro. Ni pueden celebrar. Son una profanación, los viejos en la Navidad. ¿Y qué son los viejos? Los que no tienen niño. Ah, los de 90 años que tienen niño. Sí, estos celebran Navidad mejor que los niños. Eso es fundamental. Así que Dios se revela en el niño. El niño es desvalimiento. Cuando tú sabes, dices, es que hoy no hay seguridad, ¿eh? Yo he cotizado 40 años a la Seguridad Social y a un seguro particular, y ahora entre los dos, ¿sabes lo que me dan? 25.000 pesetas al mes. Claro, tú no puedes contestar, pues es doloroso, es una barbaridad. Pero lo que se levanta por dentro es decirle, estás muy cerca de ser niño, ¿eh? Alégrate. Alégrate. Oye, es que el gobierno, el día que se retire, esto será el desierto. Estamos empujados a ser niños, aunque no lo queramos. Es que la economía es una tomadura. Sí, sí. Y los que se colgaban fueron los que se fiaban de la economía. Los que ahora ya no nos fiamos, decimos, bueno, es que aquí no somos nadie. Ya ha nacido el niño. Ya ha nacido el niño. La humildad es fundamental. Desvalidez. El niño es desvalido. Desvalimiento. Lo humano es desvalido. Y el hombre, cuando lo sabe, es niño. Segundo, el niño es futuro absoluto. Para el niño, no hay pasado, acaba de llegar. Es futuro todo. Y para un viejo de 90 años, pues al revés, todo es pasado y el pobre no tiene futuro. Hay aquí un viejo que se puede morir. Este no va a la Navidad. Para un viejo de 90 años, todo es futuro. Todavía más que para el niño, porque está a punto de empezar de la eternidad, que es el futuro absoluto. Cuando uno tiene 90 años, supongo, cuando uno tiene 90 años y sabe que por delante tiene todo el futuro, es igual que el niño, que tiene todo el futuro por delante. Este celebra Navidad. Fíjate. Es decir, que el niño me está enseñando que si mi vida consiste en envejecer y cada vez en hacer disminuir el nene que nací hace tantos años, me estoy perdiendo. Ahora, si la vida consiste en pasar años, pero cada año que pasa me crece por dentro, me crece no envejeciendo, se me hace más auténtico el niño que llevo dentro, yo envejezco caminando hacia Belén, hacia el nacimiento. Y estoy a punto de nacer. El niño es todo futuro. Tercer punto, el niño es todo confianza. Los niños son tontos perdidos. Se lo cree todo. ¿Verdad? Se les toma el pelo con una facilidad. ¿Lo digo? Pues está en la dimensión del hombre. El hombre que lo sabe todo y lo puede todo. En una forma de tomarle el pelo, este es una pirámide. Hay que fiarse. Claro que decía Jesús que hay que ser también ladinos como serpientes, pero simples como palomas, hay que fiarse. Hoy no es posible porque la sociedad está montada al revés, está contra la Navidad. En la sociedad de hoy no nace el Señor. Convénzanse, Navidad será en tu corazón o en tu casa o en algún círculo tuyo. En las sociedades del mundo no nace el Señor. Y en mucha iglesia católica no nace el Señor. No, no. Miró a los humildes. Lo diré ahora al final con palabras de María. Así que el niño es absoluta confianza. Se fía. Y le cuentas un cuento y se lo cree. Como el cuento de Navidad, por ejemplo. El hombre le dice ¡No me tomes el pelo! Este es patán. Este está perdido. ¿Has visto los sabios físicos? Han llegado a saber tanto que han dicho. Lo que hay que saber, los físicos dicen, lo que hay que saber desde la física no es físico, es metafísico. Toma. Toma. Así que el hombre mayor, lo que tiene de mayor es el niño que lleva dentro. Eso es todo. Confianza. Fíate de los demás. Ustedes monten, si es posible, una sociedad, un grupo de amigos, donde la confianza sea absoluta. Ahí está llegando la eternidad ya. Si todos, ahora mismo, todos los del mundo, nos fiáramos, uno de otro, el mundo ha cambiado ya, ya. Fiarse. De entrada, se mueren de hambre todos los abogados, todos los notarios, todos los registradores. Sí, sí, sí. Es decir, que toda la burocracia del mundo termina ahora si nos fiamos unos de otros. Ustedes se figuran en el espectáculo. Esto sucede el día de Navidad delante del niño. Este niño es esto. Este niño es la confianza, capaz de desmontar de golpe toda la burocracia y la tecnocracia y la papirocracia del mundo. Todo. Con tal que seas niño. Es decir, que hemos envejecido tanto, que necesitamos notarios, abogados, economía, de puro grandes que somos. Si fuéramos más pequeños, todo esto es inútil. Así que el niño es absoluta confianza. Y además, no tiene trastienda, no tiene rencor. Tú al niño le riñes, le das una bocetada y al cabo de tres minutos está jugando contigo. No conserva el recuerdo de las cosas malas. No recuerda. Bueno, este es el niño. Ya he dicho al principio, esta es la dimensión del hombre. Esta es nuestra edad, la del niño. Por esto Dios cuando vino, llegó niño. Para decirnos, yo llego a vosotros, voy a vosotros a veros y a decirles quién soy y quién eres, Señor, este. El niño que veis en brazos de María, como digo que veré. Pero antes, termino con esta idea de María.